Tomás Yo tengo que chingada madre wey Nos acabamos la pinche Botella de Chiver Regal wey De poca madre wey Estamos aquí en Londres wey Puta Y con el pinche Tom Laikas ahí al lado wey Que mas quieres Ya fuimos a todas partes wey Ahora si wey eso es todo wey Eso es todo wey pinche Ahí esta el pinche Boy Store Eso es todo wey Ahí va la foto wey Ahí va la foto